¡Evento especial! Esta lucha es por la Copa de Alto Poder, Zitácuaro vs Toluca. Y el tapiz mágico se viste de colores para presentar. Primero vamos a presentar al referee, posteriormente a los grandes que pintarán, pintarán esos grandes artistas de la lucha libre en el lienzo mágico. Presentamos nuevamente a petición de Toluca, primero a los anfitriones, bienvenidos, bonita familia. ¡Míster Cole! Ahí hace la presentación. Vamos a presentar a los representantes dignos de Toluca, de la Unión de Luchadores Profesionales del Estado de México. Juntos, pero en orden. Con ustedes, rumbo al área mágica, Sogman. Matanza, dragón fuerte, al consagrado, curita del diablo. Y, el striker. Strike. Ellos, ellos, grandes, grandes alumnos del profesor Estrella 2000 y Carlos. Bueno, ellos, ellos son comandados de esa gran escuela que comanda el gran maestro de los actuales campeones. Ellos son de la escuela del Halcón Galáctico, del Gym Halcón Galáctico, que dirige muy acertadamente Estrella 2000 y Carlos. Ahora vamos a presentar al equipo de la arena monarca, el equipo monarca. En primer lugar, Sagra Fuerza Delta. Sagra Fuerza Delta. Sagra Fuerza Delta. ¡Maria! 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 ¡Maria ¡Solucía! 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 Nuevamente los presento para que ustedes tengan el honor y el gusto y el agrado de conocerlos. ¡Solucía! 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 outbreaks! Presentamos a Dogman, Matanza, Dragón Muerte, Alcón Sagrado, Curita del Diablo y Striker. Del Bando Contrario, Chagra, Fuerza Delta, Saúl, Jaipe, Aero King y Papillón. Patrició, 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 Patrició. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. Y vamos a darle secuencia a esta lucha, se van a ir eliminando. ¡Vamos! 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 Nuestro amigo, nuestro amigo, nuestro amigo Gerardo Ortiz, va a donar, le va a dar al campeón, al que gane esta copa, 500 pesos. Él está animado. ¡Vamos! pesos al votador ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Y el Riverui declara a triunfadores de esta Copa de Altos Poder, Atoluca! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! 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 Iniciamos, vamos a presentar a la primer pareja para este cuadrangular por el campeonato de parejas. En primer lugar, Asesor Rigo, Flama de Plata y Príncipe Cuba. Asesor Rigo, Flama de Plata. Asesor Rigo, Flama de Plata y Príncipe Cuba. Ángel Extremo y Rey Extremo. ¡Fuera, Flama de Plata y Príncipe Cuba! 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 ¡Lucha! ¡Lucha semifinal! ¡Lucha semifinal! ¡Lucha semifinal! ¡Lucha semifinal! ¡Lucha semifinal! ¡Lucha semifinal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Solo quedan Flama de Plata Príncipe Koba Quien se van a enfrentar El rey extremo Y el rey extremo ¡Solubre! 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 ¡Bate la espalda! ¡Bate la espalda! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Los ganadores de esta lucha progresan los campeonatos a mano de Cicacuaro no se oye pluma de plata príncipe cobra hoy las demostré aquí en mi casa y con mi gente lo que es ganar limpiamente y como te lo dije y se lo podía repetir estos cinturones se quedan en casa pendejo ¡María, maría, maría, maría! ¡María, maría, 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Y la cuarta pareja. Serafín y Enjandro Nágrame. La quinta pareja con los campeones del Estado de México, los campeones universales. Humanos Y Estrellas 2000. Y la sexta pareja, y última la conforman, Sabra Junior y Caos Junior. Y la sexta pareja, y última la conforman, Sabra Junior. Sabra Junior, Sabra Junior, Sabra Junior, Sabra Junior, Sabra Junior, Sabra Junior. Nuevamente, rápidamente, lucha sancionada por el referee, el abuelo. Lucha denominada, la ruleta de la muerte, donde quedan dos máscaras. Primer pareja, Guerrero de Fuego y Edilín. Maligno, el payaso, y Bexemul. Killer y Cabal. Engendro Negro y Serafín. Caos Junior y Zebra Junior. Y la última pareja, Boomerang y Estrella 2000. ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Túrro! 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 ¡ Los primeros eliminados Boomerang y Estrella 2000 Boomerang y Estrella 2000 Boomerang y Estrella 2000 Boomerang y Estrella 2000 Son las máscaras 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí se puede! ¡Gracias! ¡ nosaltres tienen un BEC! ¡Gracias! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Gracias! 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 Y en unos momentos vamos a saber la incógnita de estos grandes, de verdad, de verdad grandes entre los grandes ¡Vamos a la máscara! ¡Vamos a la máscara! ¡Vamos! 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 Antes que nada. Antes que nada. Como saben, no hace tiempo. Porque mi hermano, bajo cuatro años que falleció, y gracias por él, estoy aquí en esta arena. Con él compresé este sueño de ser luchador profesional, y gracias hermano, este tiempo es para ti, hasta allá arriba, hasta aquí hermano. Te quiero mucho. ¡Cantilado! 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 Antes que nada. ¡A las noches, arena monarca! ¡Cantilado! 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 Mira, güey. Ha empezado. Ya ven muy bien. Bueno, y ahorita vamos a saber los nombres de estos grandes, grandes, de verdad, ¿qué lucha? Son grandes entre los grandes. ¿Les gustó la lucha o la función? Vamos a dar un gran aplauso a los luchadores y para todos ustedes. Próximamente, estén pendientes, revancha, estén pendientes de las redes sociales. Y acuérdense, gracias y que Dios los bendiga.